La emergencia del pasado 30 de noviembre sigue siendo un dolor de cabeza para al menos 30 familias que habitan alrededor de la quebrada La Madera en el municipio de Bello. En las últimas horas fue declarada la calamidad pública por hundimiento de banca y el inminente peligro de derrumbamiento que representa para las viviendas allí ubicadas. El fuerte aguacero del pasado 30 de noviembre, que desbordó la quebrada La Madera, tiene en vilo a las comunidades de La Maruchenga y el barrio Santander. Las fuertes lluvias derribaron los muros de contención e inundaron las casas de más de 30 familias. La angustia continúa. Las casas están al borde del colapso. Entrando a la casa vemos cómo todo estaba así, tan destrozado y la puerta no nos abría, entre vecinos, personas, la comunidad nos ayudó mucho. Tres semanas después, por las fallas estructurales y el hundimiento de la vía aledaña a la quebrada, se ha declarado la calamidad pública para acelerar la atención de los habitantes de la zona. Censos de caracterización, evacuación definitiva y preventiva han sido acciones inmediatas. Y nosotros hablamos con el alcalde y lo que nos dijo era que hasta él no pasara diciembre, él no se metía por aquí a ver cómo hacíamos esto. Y nosotros no podemos aguantar tanto tiempo porque mire que si eso lo hubo apenas en una sola noche, ¿cómo era aguantando un mes? Todo mejoró mucho. El problema que tenemos ahora es el barranco que se nos está viniendo encima. Del otro lado, a la orilla de Medellín, en el barrio Santander, la comunidad manifiesta que la atención ha sido efectiva. Aún así, la preocupación por el hundimiento del terreno les ha robado el sueño ante una inminente tragedia.